Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Soto, soy profesora del área de artes visuales de la Escuela de Arte de Berizo. Fui convocada por Carlos Adolfo Suárez, conductor y productor del programa Montevideo y Once, que se emite por FM Difusión y es el aula virtual de la Escuela de Arte de Berizo. En esta oportunidad quiero presentar la entrevista que le hicimos al artista, ilustrador y docente, profesor Carlos Pinto. Carlos nos cuenta ese día que su incursión en el dibujo fue desde muy pequeño, que cuando venía a Berizo a visitar a sus tíos se traía siempre algún material como para dibujar la realidad que veía y a través de la imagen pudo demostrar un montón de cosas y expresarse. Era tanto esa necesidad de dibujar que tenía que decidió estudiar en la Facultad de Bellas Artes, residiendo acá en Berizo. Allá por los años 90, cuando egresó, estuvo trabajando como profesor en la Escuela de Arte y en ese momento se desempeñaba en la Cátedra de Lenguaje Visual. A lo largo de su extensa trayectoria generó y participó en diferentes muestras plásticas desde el área de la pintura y de la ilustración y también incursionó en lo que respecta a todo lo que sea grandes imágenes en el tema de mural. Nos contaba que es una manera de salir salir de la ilustración, que es en formato pequeño, e irse a grandes espacios. En esa oportunidad de esa tarde nos comentaba o nos comentó cuáles iban a ser los puntos que iba a tratar en una charla que le iba a dar a los alumnos de ilustración pensando en una futura salida laboral y en lo que respecta al contacto con editoriales y con gráficas. No me queda mucho más para decir, solo que es una persona sencilla, simple, que tiene un potencial increíble. invitarlos a que puedan ver esta edición de Montevideo y Once, el aula virtual de la Escuela de Arte de Berizzo, con el profesor y artista plástico e ilustrador Carlos Pinto.